Hola a todos, mi nombre es Bejami González, soy estudiante de la Universidad de Panamá y estudio danza con énfasis en jazz y danza carácter. Antes de todo, primero que todo, suscríbanse al canal, denle like, denle mucho like, apoyo, apoyo, y continuamos. Es un estilo único que combina movimientos y técnicas de ballet tradicional con pasos de danza contemporánea. Nació en 1911 y murió en 1974. Es el padre de la técnica de jazz y un gran coreógrafo. Hizo muchos musicales, películas, Broadway, hizo El Hombre de la Mancha y otro más. Ella nació en 1909 y murió en el 2006. A ella le dieron un título de la danza antropólogo en la Universidad de Chicago. Y después ella comenzó a investigar de cómo era la forma de danza en el Caribe. Y después, comenzó a investigar y pasando el año y se fue. Al finalizar su trabajo en el campo y en el tesis, ella fundó su compañía Catherine Dujan Dance y la lanzó a ser la pionera en la danza teatral negra. Estudió danza latinoamericana y el jazz moderno para poder crear su propia técnica de danza moderna. Da énfasis de un enfoque de todo el cuerpo, como la fuerza, la coordinación, la flexibilidad y la conciencia del cuerpo que permite la libertad de expresión. Nació en 1927 y murió en 1987. Es el cológrafo más famoso de la danza de jazz. Y también trabajó como director, como actor, como guionista, como bailarín, como director de cine, como editor de video. Y ganó ocho veces premio Tony por su prografía. Un aplauso. A un cuarto más. Y fue nominado cuatro veces al Oscar por ser director de la película El Chicago. Ahora, a la siguiente pregunta. En este estilo, el torso es muy importante. La flexibilidad es un elemento muy significativo, o sea, también muy importante. En esta danza, la mayoría de sus pasos son en el piso. Como quien dice, como una danza terrenal. En lo cual tienes que sentir la música y expresar tus sentimientos. Vamos a la última pregunta. Última pregunta. Ya no más. A la última. Porque me gusta crear. Me gusta ser libre a la hora de bailar. A la hora de crear pasos. Y me gusta expresarme. Al escuchar música, expresarme mis sentimientos. Y ser libre. Y siento que eso me identifica en el empate. Y también me llama bastante la atención que ya tenga demasiado estilo diferente. Que a mí, o sea, no sabía. Y entonces, al saber eso, me dio más ganas de investigar. Me dio más ganas de aprender. Me dio más ganas de seguir en este espacio. Y tener más conocimiento. Seguir más, leer, más investigar. Y seguir expresándome como lo estoy haciendo hoy en día. Ese es la sensación que se ha quedado. Me dio más ganas de aprender. Y no sé. Y no sé. Bueno, esto es todo el video. Antes de terminar. Suscríbanse al canal. Suscríbanse. Denle like, 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 like. Comenten. Y compártelo. Compártelo. y gracias nos vemos, bye bye